¡Suscríbete al canal! Digo, si encontraba el mamut o salía corriendo o se enfrentaba o se rendía. Pues hasta la fecha seguimos teniendo esos tres estilos cuando percibimos peligro, que en este caso el abandono es un peligro. Entonces, o enfrentamos, buscamos ayuda, buscamos sanar de la pérdida o evitamos. Y es cuando tú dices, me salgo de mi casa, quiero estar entretenida, me voy al antro, me busco otra pareja rápido, o me voy de compras, o me voy al salón y me gasto media quincena en cambiarme look. O nos rendimos y nos tiramos en la cama a llorar y ya no enfrentar la situación. Entonces, siguen siendo los mismos tres estilos de aprendimiento hasta la fecha. Y bueno, ahorita, gracias a Dios, tenemos la fortuna de conocerte y de tener las herramientas para poder acudir y sanar, pero en un proceso normal que la gente no sabía, no conocía esto, ¿cuál es un proceso sano o qué tiempo es como el duelo sano de llevarlo? Bueno, la psicología y la psiquiatría postulan que un duelo sano es entre seis meses y un año, sin ayuda, tratando uno de salir adelante, de aceptar el dolor, aceptar la pérdida, ¿no? Un duelo siempre es una pérdida. Pero se vuelve patológico cuando después de un año no nos hemos repuesto. Pero no necesariamente de que ya estemos bien, sino aparentemente estamos repuestas, pero es lo que te decía, no salimos del antro en todos los fines de semana o estamos buscando otro tipo de medicinas para sentirnos bien. Eso ya se volvió patológico. En mi propuesta es, en 12 semanas sales del rompimiento moroso. Y sales renacida, o sea, sales autoconociéndote totalmente, sabiendo qué es, por qué has pedido esas necesidades, por qué has caído con ese tipo de hombres, comprender por qué busco ese tipo de relaciones, por qué insisto en ese tipo de relaciones. Y perdonar, sobre todo, perdonar, perdonarme, conocerme, apapacharme, cuidarme. Y sobre todo en la tercera etapa llegamos a lo que yo llamo nivelar las emociones. Tal vez esta es la etapa más crítica, porque es cuando yo que ya cuidé a mi niña interna, digo, y empiezo a diseñar mi horizonte anhelado, que es como le llamo. Es decir, ¿qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que, cuál es mi sentido de vida? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que vine a hacer a este plano terrenal? ¿Cuál es mi misión? Que no la estoy viendo porque quiero estar con una pareja, ¿no? Y después pasamos a la etapa aliviar el dolor. Normalmente en esta etapa es cuando les da la rabia. Les da una rabia, les da un coraje, porque ya se dieron cuenta lo que permitieron, lo que aceptaron, lo que no estuvo bien. El problema es que esa rabia se la voltean a sí mismas y empiezan a tener coraje. Es que si yo no hubiera hecho esto, es que si sí hubiera hecho esto, entonces no se hubiera ido, no me hubiera abandonado. Entonces esa rabia es la que más me sirve a mí, porque es cuando las enfrento a su niña malcriada. Así como tenemos una niña interna tierna, chiquita, necesitada, tenemos una malcriada que es la que nos sabotea todo. Yo le llamo niña malcriada, pero es lo que Carl Jung decía, la sombra, ¿no? Es lo que nos sabotea, es lo que nos dice, voy a empezar la dieta y la rompo. Es la que nos dice, no lo voy a buscar, y ahí voy y le mando un mensajito. Entonces yo les digo, cuando tengas la emoción arriba, no hagas nada, nada. Porque la emoción es energía. La emoción es, como dijo Einstein, la energía no se destruye, se transforma. Entonces lo único que tienes que esperar es sentarte, que te cita dos minutos a lo sumo, y la emoción va a bajar. Y ya va a haber entrado tu cerebro racional y tú ya vas a decir, pero qué tonta, ¿por qué le iba a hablar? ¿Por qué le iba a mensajear? Porque seguro le mensajeas en este momento y dices puras tonterías y peoras las cosas. Claro, sí, no estás sanando. ¿También en esta etapa entra la parte de todo lo que dejé de hacer por esta relación? Totalmente, totalmente. Entra la rabia, es una rabia, pero es una rabia buena. O sea, a mí me sirve, ok, estás enojada, entonces ahora usa ese enojo para entender a tu niña malcriada. Es como que si vas a traer dos niñas y ya como mujer adulta las empiezas a equilibrar, ¿no? Malcriada, no te metas ahorita. Chiquita, niña interna, tranquila, vamos a encontrar a alguien mejor. Bueno, porque muchas, por ponerte un ejemplo, aparece un nuevo galán y la chiquita dice, ah, ya hazle caso, ya llevamos mucho tiempo solas y la malcriada dice, no lo llames, no, no te metas, otra vez nos van a hacer sufrir. Entonces la mujer adulta es la que tiene que decir, a ver, a ver, a ver, a ver, primero lo vamos a conocer, que bueno, ese es otro programa que tengo para saber cómo no escoger los equivocados y escoger el indicado, ¿no? Claro, y aparte que si ya estás llevando este proceso, pues ya también entiendes y sanas los patrones o esquemas que tenías y no lo vas a repetir con otra pareja. Exactamente, exactamente, se aprenden a conocer. Tengo una paciente que tenía un esquema de sacrificio, que es codependencia, de siempre tratar de buscar hombres a quien rescatar, a quien tenía que cuidar, porque la codependencia es controlar por rescatar. Entonces, bueno, finalmente ella estaba casada con un narcisista, entonces los mayores dolores que puedes tener. Finalmente llega la separación y ha empezado a conocer otras posibles parejas y llega y me dice, te hice caso, Carola, no hablé casi, nada más lo dejé hablar y ya lo conocí quién es y definitivamente no es con él. Le digo, y antes del proceso, ¿qué hubiera pasado? No, Carola, de a pechito me hubiera ido con él, ¿no? Entonces, sí le sirve. Definitivamente ya descartan lo que no es bueno para mi vida. Sí, con esa conciencia y confianza de que, bueno, no es por aquí, pero llegará por otra vía. Claro, así es. Qué bueno. ¿Y la quinta etapa en qué consiste? La quinta etapa es la más hermosa porque es renacer a la vida. En ese momento lo que hacemos es introducir el amor en nuestra vida. Empezando por el amor a nosotras mismas, por el amor a todos los seres sentientes. Y si tú empiezas a percibir el amor, a dar el amor, el amor llega solito. El amor aparece solito. Pero tú ya estás preparada, ya estás lista para recibir ese amor de verdadero. Si no lo estás, entonces sigues en la carencia. Entonces va a llegar otro ser con carencias y, bueno, va a ser una guerra atómica ahí. Sí, no terminas de sanar. Exactamente. Ok. Entonces, sanar, sanar nuestro corazón nos ayuda a abrir, a abrirnos al amor. Y a la vez me imagino que tu familia, tus hijos, tus amigos, cambia también esa relación con la gente que te rodea. Totalmente. Sí, cuando yo les digo amar a todos los seres sentientes es amar plantas, amar, reconectarte con la naturaleza, amar animales, amar a todas las personas, no percibir el ataque. Porque cuando tú percibes ataque, atacas. Así es. Contestas con ataque. Entonces, si no lo percibes y conectas emocionalmente, que eso finalmente es la inteligencia emocional. Conectas con el otro emocionalmente y entiendes, ¿no? O sea, otra paciente me dice que no soporta a su mamá, que la ha hecho sufrir toda la vida y le digo conecta con ella con amor. ¿Qué sufrió tu mamá para ser como es? Cuando tú conectas con amor la entiendes y ya no te afecta. Sí. Te deja de afectar. Sí, no estás reaccionando. Ajá. Y estás comprendiendo a las demás personas. Y las otras personas empiezan a cambiar hacia ti también. Sí. O sea, les digo, desde que vas a un restaurante, pides tu café, volteate y dile a la mesera, ¿cómo estuvo su vida hoy? ¿Está muy cansada? Solo eso le estás dando amor. La otra persona te va a tener feliz de la vida porque a las meseras siempre les decimos, ya se tardó, a qué hora me trae la cuenta. No estamos conectando en el amor. Así es. Y hablando del amor, les tengo un video muy rápido de Dr. Lebri. Él nos trajo la enseñanza de Nam Yoga y va a estar el 29 de noviembre en una super clase en el Ángel de la Independencia, la Ciudad de México. Y también lo que él maneja es que mientras más gente se conecta y vibra en esta energía de amor, se multiplica, se multiplica por muchas personas. Entonces les dejo este video para que lo vean, lo disfruten, sientan y vibren lo que es Nam. Y después de ello vamos a un corte y regresamos aquí a Sanaciones. Gracias. 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 Gracias.